Hoy vamos a ver 10 plugins gratis para tu servidor. Desde un bloque que te va a permitir ser teletransportado a cualquier sitio que hayas indicado, hasta un arma de portales que te va a permitir moverte de una forma mucho más cómoda y más rápida. Empecemos con el top. Telecraft es un plugin que te va a permitir agregar la posibilidad de teletransportes en tu servidor de una forma muchísimo más vanilla que no simplemente usando comandos. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Como habéis podido ver en la intro, existe este bloque que te va a teletransportar al sitio que le hayas indicado cuando le des click izquierdo, ¿vale? Y en este caso pues yo le he indicado que sea teletransportado aquí. Todo esto es crafteable. De hecho, se puede ver aquí en la página de descarga que no solo hay este bloque y, bueno, la esmeralda que se tiene que craftear para que exista esto del bloque que te permita teletransportar, sino que también lo que vas a poder hacer, según lo que entiendo aquí, es poder crear una esmeralda que te permita abrir un cofre o, por ejemplo, ponerte a dormir. Y esto pues luego lo podrías poner en un bloque, ¿vale? En una brújula o convertirlo en, entre comillas, lágrimas de gas para luego aplicarlas a pociones, aparte de que también puedes hacer flechas y demás. Hay toda la explicación de cómo funciona aquí, ¿vale? Recomiendo revisar todo esto ya que no puedo estarme ahora comentando cada cosa como funciona. Coordinator es un plugin que te permite agregar una brújula en el HUD del juego. Y lo bueno es que cada jugador se puede personalizar como le aparece a él, simplemente con el comando coordinator 2.cr y va a aparecer este menú de aquí, donde podremos activar o desactivar el HUD que estoy diciendo, ¿vale? Como podéis ver ahora mismo arriba me está apareciendo las coordenadas hacia donde estoy mirando, también la dirección y además la hora, ¿vale? Lo que me ha gustado bastante es que, aparte de que puedes activar o desactivar tanto el tiempo como la dirección como las coordenadas, también se puede poner diferentes modos. Lo interesante es que el tiempo podéis poner que sea o del juego, ¿vale? Del mundo en el que estamos ahora o en tiempo real, ¿vale? O sea que, bueno, en este caso son las 8.18 de la noche donde estoy grabando ahora mismo el vídeo, ¿vale? Tener en cuenta que esta hora es la hora de donde está hosteado el servidor, ¿vale? Si el servidor está hosteado en Miami, pues pondrá la hora de Miami. Community Quests es un plugin que te permite agregar misiones comunitarias al servidor, o sea que las misiones tendrán que ser cumplidas por varios de los jugadores que estén en tu servidor o, bueno, por todos los jugadores. Si somos administradores y ponemos barra CQ Start, nos va a aparecer aquí un menú con todas las misiones o las quests que tenemos disponible por defecto. Evidentemente, vosotros podéis configurar las misiones que queráis en la configuración, ¿vale? Por defecto tendrá esta, ¿vale? Que es que tenemos un día entero para matar 100 zombies y 100 cerdos, o 100 zombies y 100 cerdos, ¿vale? Da igual. Y aquí, pues, podemos seleccionar el modo competitivo o cooperativo, ¿vale? Como he dicho, varios jugadores o todos los jugadores del servidor se pueden juntar para cada uno contribuir su granito de arena o podemos hacer que, bueno, gane el mejor, que gane el que llegue antes a la meta o que cuando llegue el tiempo y se haya acabado el tiempo, pues, el que tenga más puntos gane, ¿vale? Podríamos seleccionar este, por ejemplo. Y ahora, como jugador, si escribimos barra CQ View, podremos ver las misiones que hay ahora mismo activadas, el progreso, nuestra contribución a la misión, etc. Anvil Inchant Blocker es un plugin muy sencillo que permite especificar en la configuración qué encantamientos no van a poder puntar nuestros jugadores en los yunques. Nada, es básicamente esto. Pasemos al siguiente plugin. Angel Chest es un plugin que agrega un cofre cada vez que mueras y así, pues, bueno, los otros jugadores no podrán robarte durante un tiempo los ítems que tenías en el inventario. Por ejemplo, voy a ponerme esto aquí en el inventario, en el hotbar, y si yo ahora me tiro un kill, como veis, primero de todo, se me va a mandar un mensaje especificando dónde he muerto, ¿vale? Las coordenadas, y podré, simplemente dándole clic, teletransportarme allí, ¿vale? Como veis, me he teletransportado. Podremos directamente desbloquearlo, ¿vale? Como veis, está bloqueado durante 10 minutos. Y si ahora vamos aquí y abrimos el cofre, ya se nos va a poner directamente los ítems en el inventario, ¿vale? Así que no lo va a dropear, no se va a abrir un menú de un cofre para lootearlo, no. Se va a poner directamente todo aquí. Ultra Repair es un plugin que va a permitir a tus jugadores reparar los ítems que tengan en el inventario o directamente repararlos todos de golpe con la moneda que tengas en el servidor. Así que no tendrán que usar el método convencional de reparación con Jung. Vamos a ver un ejemplo. He puesto aquí unas piedras y me he puesto un pico de madera para poder enseñároslo, ¿vale? Y con el ítem a reparar en la mano, tendremos que escribir barra Repair. Se nos va a abrir este menú y dándole clic aquí, se nos va a reparar. Como veis, vuelve a estar a full de vida, ¿vale? También como podéis ver, se nos indica un coste y además un cooldown, ¿vale? En este caso, entiendo que como es un pico de madera y está muy poco gastado, pues no nos cobra nada y tampoco se nos pone ningún, ¿vale? Y también, si no, podríamos salir de este menú dándole clic aquí y no se repararía. Toolstats es un plugin sencillito, pero que la verdad me ha gustado bastante. Es básicamente un plugin que agrega estadísticas a las herramientas, ¿vale? Como podéis ver, con esta caña de pescar he pescado un pescado, ¿vale? Luego, con este pico he picado un bloque y también, pues bueno, como podéis ver por aquí hay un par de zombies, uno lo he matado en creativo, en creativo no cuenta, ¿vale? En supervivencia sí que cuenta y por eso me dice que tengo una mob kill con esta espada de aquí. Nada, simplemente es esto, así que pasemos al siguiente plugin. Portal Gun es un plugin que agrega un arma de portales, como hemos visto en la introducción, y te va a permitir moverte mucho más cómodamente. También agrega otras cosas, pero que la verdad, si os soy sinceros, he estado probando el plugin, no he entendido muy bien de qué sirve. Lo único que he visto la utilidad es a la Portal Gun, ¿vale? Y que simplemente con el comando Portal Gun se nos va a dar este arma, ¿vale? Evidentemente esto va con pack de texturas, ¿vale? Se os va a poner un pack de texturas cuando entréis al servidor. Simplemente con clic izquierdo vais a poner un portal y luego con clic derecho el otro para poder ir teletransportándoos entre las dos ubicaciones, ¿vale? Podría poner un portal aquí y luego un portal en esa casa de allí. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que tienen que ser superficies que tenga sentido que haya un portal. Por ejemplo, no podríais poner un portal aquí arriba, ¿vale? Ya que luego, bueno, se caería, aparte de que solo hay un bloque, también solo son slabs y estas cosas. Simple Claim System es un plugin que te va a permitir climear chunks y además configurar muchísimo lo que se puede hacer dentro de los chunks que tengas climeados. Por ejemplo, vamos a climear este mismo chunk con barra claim, ¿vale? Y como veis, ya aparece aquí unas partículas indicando los límites del chunk. También aparece aquí el de quién es el territorio. Y si ahora escribimos barra claim settings, nos va a aparecer este menú donde podremos empezar a activar, desactivar, no sé cuántas cosas, como podéis ver aquí. Podremos activar o desactivar el permiso de construir de otras personas, el permiso de destruir, el permiso de usar botones, de usar ítems, de abrir contenedores, o sea, de abrir los cofres y estas cosas, ¿vale? También vamos al detalle de si pueden activar los tripwires, que ahora en español no sé cómo se llamarían. Y estas cosas, ya veis que se puede ir bastante al detalle. Podemos aplicar, de hecho, estas configuraciones a todos los claims que tengamos. Podemos también cambiarle el nombre del claim, agregar miembros, cambiar la ubicación de spawn de este claim y también ver, pues, una lista de los otros claims que tenemos, que en este caso solo tengo este. Y simplemente para desclaimear vamos a escribir barra unclaim cuando estemos dentro del claim o del territorio. Y como veis, ahora ya no marca de que estoy en territorio de GIF. Carry on Warlow es un plugin muy sencillo que te permite cargar a tus amigos o otros jugadores encima de ti, ¿vale? Simplemente es eso. Ahora mismo, como veis, estoy solo en el servidor, no os puedo enseñar cómo funciona. Pero simplemente mirando al jugador que queréis cargar encima de vosotros y escribiendo barra cargar, se os pondría el jugador encima de vosotros y por lo tanto os estaría siguiendo sin él tener que hacer nada. Y con el comando soltar, pues lo dejaríais ir y ya está. Básicamente eso. Y si quieres conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro Top Plugins. ¡Nos vemos allí!